¡Vamos! 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 ¡Rafa Gull! ¡Vamos! Jornadas de Telaña La Onda Ganadora en Medellín y todas las transmisiones de Fútbol Profesional con Nacional y Medellín a través de La Onda Ganadora. Los domingos se envían en directo a través de Tele Antioquia, mi Canada. Bueno, hoy se conoció ya el rival de Independiente Medellín. Medellín hacía dos jornadas, estaba clasificado y solamente estaba a esperar del otro grupo quién iría a la final. Pues bien, hoy en Santa Fe derrotó a Atlético Nacional 1-0 con un gol de penal. y el Huila, que tenía la posibilidad, estuvo 85 minutos clasificado, saldando 6, le sacaron el tiquete del bolsillo. Así que la final será Santa Fe-Medellín. Medellín perdió ayer y por haber perdido y por haber empatado frente al Tolima, pues hombre, el Medellín se queda ahora y le toca jugar la final el próximo domingo, dentro de ocho días, en Bogotá. Si hubiera ganado ayer al Deportivo Cali, Medellín hubiera jugado la final el domingo acá. Bueno, la final será así. El miércoles entonces Medellín recibe al Santa Fe y el domingo en el Campín será la final entre Medellín y el Santa Fe nuevamente, como hace dos años, frente a Millonarios. Bueno, de estos temas vamos a hablar aquí en el Superdebate, a nombre de Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo en Medellín. Y le damos la bienvenida a esta hora a Joana, que está con los premios que vamos a entregar esta noche. Así que llámenos a nuestras líneas telefónicas y partícipe de los premios que vamos a sortear entre las personas que llamen. Y desde luego, pues contesten la pregunta de Antioquia, la más educada, que es una pregunta muy fácil que enseguida la va a dar don El Quinao. Joana, buenas noches. Hola Rafajón, muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros televidentes que nos sintonizan a través de Ondas de la Montaña y también nos ven todos los domingos muy fieles a través de Teleantioquia. Yo los invito para que ya comiencen a marcar a nuestras líneas telefónicas porque esta noche estaremos sorteando premios al final de la emisión. Es muy fácil, solamente deben marcar las líneas que aparecerán en pantalla, el 232-4604 o si están fuera de Medellín pueden marcar a nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015. La invitación para esta noche es porque estaremos entregando este paño de herramientas, marca de chitús, herramientas manuales de calidad. También estaremos entregando a las personas que nos llamen los boxers sex underwear y por supuesto hoy Universal nos trae una crispetera futbolista para disfrutar de esos momentos y esos goles de tu equipo favorito. También estaremos entregando una olla a presión también de Universal para hacer los momentos más rápidos en la cocina y también les tengo una invitación de parte de Universal porque Universal inventamos felicidad. Pueden ingresar a la página web destinofelicidad.com y podrán participar por un crucero. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Don Elkin. La voz va a estar monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernantes a través de las redes sociales y por supuesto tiene la pregunta de Antioquia, que es muy fácil. Don Elkin, buenas noches. Hola. Estás en la onda ganadora, ¿no? Como siempre, Don Rafagón, la onda a 13.50 con el gran equipo de Rafagón Linares. Feliz Navidad, señores. Para todos los hinchas de corazón, la pregunta hoy de Antioquia, la más educada, contando esta final que se avecina, ¿cuántas finales juega o ha jugado Santa Fe en este nuevo milenio? Pista. Se puede contar con los dedos de una mano. Ahí está la pista. ¿Cuántas finales ha tenido y va a tener con la que viene Santa Fe en este nuevo milenio en el fútbol profesional colombiano? De Atlético Nacional, yo diría que el balance del año es positivo, teniendo en cuenta que se gana el primer torneo, se va a la final de la Copa Sudamericana, pero me llama la atención que durante todo el segundo semestre no se encontró como un fútbol bueno, amplio para Atlético Nacional. Hubo mucho inconveniente, pero al final me parece que en materia de la economía del verde estuvo bien, faltaron detalles para el pesito de Independiente Medellín. Se llega a la final, se da papaya por perder el día de ayer, no se termina en condición de local, pero no confía que los jugadores que están descansados vuelen en la final del fútbol colombiano. Don Rafa Golinares, otra final usted narrando aquí a los equipos de Antioquia. Bueno, estaremos entonces en la final a través de Ondas 1350 para que nos escuchen a través de Tunel Radio, Radio Ondas de la Montaña y también a través de la página www.ondasdelamontana.com nos pueden escuchar y a través de rafagol.com porque vamos a estar originando desde luego la información desde el Atanasio y desde el Campín de Bogotá. Y dentro de ocho días aquí estaremos rematando con el último programa del 2014, el próximo 21 de diciembre. Y ahora vamos a la polémica, vamos al debate. A nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, es un hotel cinco estrellas. Y de Car Hyundai. Porque en Car Hyundai tenemos el Eón para que usted lo atrape en esta Navidad con Eón. Car Hyundai. Estamos en Las Vegas, en Palacé. Estamos también en Itagüí, estamos en El Poblado. Y a nombre de la Alcaldía de Bello, para que en esta Navidad usted no siga quemando la pólvora, no siga quemando pólvora, sino que al contrario, usted pueda encender una luz en esta Navidad. Una luz de esperanza con la Alcaldía de Bello, porque Bello es la ciudad educada y competitiva. Bueno, y ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. Y a esta hora le damos la bienvenida en la mesa de la polémica, en la mesa del debate. Al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Hoy en Nacional, bailas. En la Copa, bailas. En la Postobón, bailas. Lo eliminaron de todo. Sí, un mérito grande. Llegó a toda la final, pero todas lo sacaron. Y hoy en Nacional tenía mérito, pero a mí me parece que a los jugadores sí les hace falta muchísima actitud en la cancha. Porque el partido de hoy era ganable, el partido con River era ganable, se empató 0-0. Y aquí se pudo haber ganado el primer tiempo 3-0, o sea que sí había cómo ganarle. Pero los jugadores en la cancha, muy poco, muy poco. Don Luciano, buenas noches, bienvenido. Está usted en la Onda, ¿no? Buenas noches, señor director. Estamos en la Onda de los 13.50 de Onda desde la Montaña. Buenas noches para todos y para todas, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Lo que voy a decir no es materia de discusión. Lo que voy a decir lo digo porque me nace del corazón. Lo que voy a decir puede que les parezca la ambonería ya a ustedes. Pero yo solamente tengo para decirle Atlético Nacional, gracias Atlético Nacional, gracias. Porque ha sido un año realmente magnífico, protagonista en todo, finalista en todo, así no se haya ganado nada. Pero por nacional, esta ciudad vibró. Por nacional, aquí tuvimos los mejores equipos de Sudamérica. Y hasta el día de hoy, estábamos peleando la entrada a una final. Gracias, señores directivos del Nacional. Gracias, cuerpo técnico. Gracias, jugadores. Gracias, empleados. Puede que el hincha Popov esté furioso. Y porque no se ganó nada. Pero en todo donde se presentó, Nacional dijo, es que yo soy nacional y aquí estoy. Aquí estoy. Por eso yo repito, me nace el corazón decirles gracias a todos porque han hecho una labor realmente encomiable, una labor digna y a la altura del mejor equipo que tiene este país, que se llama Atlético Nacional. Seguramente el Escuadrón Rojo, con toda esa autoridad moral que tienen, para hablar mal de Nacional, hablarán del fracaso y de que no tiene delanteros y que faltan 40 mil jugadores. Están en su derecho. Están en su derecho. Yo no voy a discutir nada. Pero para mí, y repito, me nace del corazón. Gracias, profe. Gracias, presidente. Gracias, muchachos, por todo lo que nos han hecho sentir y vibrar en este año del 2014, que está a punto de fin de ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos pendiente de una gran final con River. Estuvimos pendiente de una gran final en la famosa Copa Colombia. Estuvimos pendiente de muchas cosas. Y ahora hablará del Escuadrón del fracaso y todo lo demás. Están también en su derecho. No me quiten a mí el derecho de agradecerle a la gente de Nacional por todo el año extraordinario que han tenido a nombre de la institución. Ah, y los hinchas rojos empiecen a festejar. Empiecen a festejar. La estrella 6 ya es de ustedes. ¿Qué van a tener de problema? ¿Qué van a tener de problema? La única culebra que tenían se las quitó Huila y Santa Fe hoy. Así que tranquilos, pueden empezar a festejar. Y repito, si creen que soy un lambón, sí, soy un lambón. Porque uno, ante todo, tiene que ser justo con la gente que se fuerza por darle unos gusticos. Y Nacional sí que nos dio el gusto en esta temporada. Bueno, señor González. Bueno, ya la gente de Nacional decidirá quiénes salen y quiénes no salen. A mí me parece que hay jugadores que ya Nacional cumplió su ciclo. Los refuerzos fueron muy, pero muy, muy, muy regulares, tirando a mal. Y bueno, eso será otra etapa que vamos a analizar más adelante. De todas maneras, Nacional hasta aquí llegó, cumplió. Y le dio una satisfacción grande a los hinchas, por lo menos estuvo en las finales de todos. Don Gustavo Osorio Salazar, el gran finalista, está en la Onda Ganadora. En la Onda Ganadora 13.50. Le doy gracias a Dios por todo y voy a empezar haciendo aclaraciones. A ver. Nacional no llegó a la final de la Copa Colombia. La final de la Copa Colombia, que yo sepa, la jugaron Patriotas y Tolima fue campeón Tolima. ¿Sí? Bueno, ahora Nacional tampoco llegó a esta final. Porque la final la van a jugar Medellín e Independiente Santa Fe. ¿Y cuál es la semifinal? Ah, semifinal. Bueno, aclairemos. Entonces, semifinal no es final. Y en la Copa Colombia tampoco. Entonces, hago esas aclaraciones porque la gente ya está empezando a reventar aquí el Twitter y las páginas de Internet para hacer esas aclaraciones también, seguramente. Bueno, lo otro. Voy a recordar, aquí voy a acudir a mi memoria a ver cuántas finales hemos jugado en este nuevo milenio. 2001 jugamos una final con América. 2002 jugamos una final con Pasto y fuimos campeones. 2004 jugamos otra final, tercera. Aquel 27 de junio y fuimos campeones. ¿Contra quién jugaríamos esa final, hombre, cuando fuimos campeones 27 de junio de 2004? Alguien que me recuerde aquí, hombre, por Dios, en el Twitter. A ver si me recuerda, no me, porque se me olvidó. Bueno, vamos a la final del 2009 con Leonel Álvarez. Jugamos frente al equipo Atlético Huila. 2012, Bolillo Gómez jugó la final frente a Millonarios. Perdimos, infortunadamente, por los penales. Y estamos en la sexta final de este nuevo milenio para enfrentar al equipo Independiente Santa Fe. Entre otras cosas... Te olvidaste del 2008 con el América. Ah, 2008 con el América. 2008 con el América. Esa se me olvidó, ¿sabes por qué, Che? Porque no podíamos ser campeones, porque se inventaron que la narcolabadora y no sé qué. Cuentos chinos, porque pudieron haber hecho esas investigaciones exhaustivas, como se usa aquí en Colombia por parte de las autoridades. Eso lo debieron haber hecho otro día, pero no. Tenían que tirarse en la final del fútbol y decir Medellín no podía ser campeón. Por eso olvido un poco esa de 2008, porque para mí es nefasta. Entonces, ya estamos hablando de siete finales con el recorderis del señor Luis García. Y esta hay que jugarla. Ahora, como dicen que no hay campeón sin suerte, hoy por hoy es más duro Atlético Huila que el mismo Independiente Santa Fe. Porque Santa Fe viene en curva descendente. Y por eso Medellín debe dar buena cuenta de Independiente Santa Fe, porque que yo recuerdo empezó muy bien ganando dos partidos al hilo, pero después se complicó con Atlético Huila, empató de local y empató de visitante apenas de seis puntos sumó dos. Y Medellín también ha decaído un poco. Pero yo no me voy a detener en eso que si perdió ayer y que por eso no va a jugar. No, hay que jugar la final y hay que ir a Bogotá. Lo que sí hay que hacer Hernán Torres es ganar aquí y ojalá haciendo goles este miércoles tenemos al goleador del campeonato, Germán Ezequiel Cano, 15 anotaciones. Y siempre se dice que quien tiene el goleador está más cerca de ser campeón. Así que nada de nervios, vamos a jugar la final final en Bogotá. Y estamos en Navidad. Y Navidad... Es Navidad. Y si no, ¡qué feliz Navidad! Bueno, señor Osorio, y a esta hora le damos la bienvenida a la mesa de la polémica y del debate a Luis César García Rucó. Hoy fue el campeón Racing en Argentina, pero River es el campeón de la Sudamericana. Y el Che la disfrutó o no. Bienvenido a esta semana. Buenas noches, por favor, compañeros televidentes y hermautas. Sí, indudablemente, no voy a decir que no porque estaría mintiendo. Si hablamos de años redondos, River fue campeón en un torneo, su campeón en el otro y campeón de la Sudamericana. Nada que reprochar, absolutamente nada. Hoy ganó River, ganó Racing, fue campeón Racing. Fue campeón Racing. Ascendió Huracán y jugará Libertadores y Sudamericana. Pudo no haber ascendido e igual iba a jugar Libertadores y Sudamericana. Pero ascendió Huracán en primera división y jugará los dos torneos. Cosa que parece que no se puede hacer acá, de jugar Sudamericana y Libertadores. Y hoy Nacional no dependía de sí. Dependía de que no ganara Huila, Huila ganó. Y en una falta que tuvo que cometer Armani, el gesto de Armani al defensor es muy claro. Hermano, si lo dejo ahí se me va, le tenía que hacer la falta. Penal, pateó Vargas, atajó a Armani. Yo pregunto, ¿qué más se le puede pedir a Armani? Creo que no se le puede pedir absolutamente nada. Es que él no es David González. Fue notable la temporada de Armani, brillante. Yo no digo, como dicen muchos, que Armani diez más, no, pero fue muy importante el arquero. Pero nadie cubrió a Seijas. Seijas entró y la punteó. Y faltando seis minutos, consiguió el gol del triunfo. Santa Fe, así que ya tampoco servía lo que hacía Huila. Yo también creo que... No digo que Santa Fe sea fácil, no hay finales fáciles. Pero Huila, por su estado atlético y por su enorme convicción a la hora de la lucha, aparentemente parecía ser más. De cualquier modo, la final la tendrá que jugar Medellín contra Santa Fe. Por inoperancia, el mismo Medellín deberá empezar acá y terminar en Bogotá. La semana que viene tendremos campeón. Y yo creo que, bueno, se hizo lo que se pudo. Medellín llegó hasta la final. Nacional no pudo llegar. Y así son las cosas. A veces te toca y a veces no te toca, si lo sabré yo. Bueno, señor García, seguimos en la polémica. El turno es ahora para don Augusto Veloz, el cirujano del comentario, que está enfermito, pero está aquí en el programa y sigue en la onda, ¿no, cirujano? Don Rafa, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y en la onda 13.50, ondas de la montaña, como no. Y con la audiencia ya no de 28 mil taxis, sino 30 mil. Ya subieron a 30 mil los taxis en Medellín. Es una barbaridad. Y todos los que van dentro del mismo, escuchando en Superdebate todos los días de 12 a 3 de la tarde. Bueno, felicitaciones Héctor Estrada, nuestro gran amigo, campeón Jaguares, un equipo que asciende a la rama profesional. Otra vez, otra plaza chica, pero con todo respeto, hombre, hay que decirlo, estas plazas grandes definitivamente se dejaron. Se dejaron. Armenia se dejó otra vez, pues. ¿Y el Monteriano en ninguna plaza chica? Sorpresa, un palazo. Y ahora le toca al Quindío, 17 y 20 de diciembre, contra Unidad Autónoma, a ver cuál de los dos asciende a la rama profesional. Bueno, sobre Atlético Nacional, tenía que pasar el duelo del miércoles pasado en el Monumental. Creo que la demostración de los primeros 30 minutos hoy lo hizo. Habían sobrepasado ese duelo. Jugaron muy bien Atlético Nacional. Pero hubo una acción, Rafa, aparentemente pequeña. Un detalle. Se ha seleccionado el arquero Vargas del Santa Fe. Tres minutos en el piso y le rompió completamente el ritmo y las piernas al Nacional. De ahí para allá fue otra cosa, el conjunto de Erdolaga y en el segundo tiempo, nada que ver de lo que fueron esos primeros 35 minutos. Un detalle de marrollería, pero que es válido en el fútbol, del arquero de Santa Fe y su experiencia. Y en la rueda de prensa le preguntaba yo al técnico Osorio, y bueno, técnico, usted dijo que el ADN del jugador colombiano en las finales, como la que sucedió el miércoles, no estaba el jugador colombiano. Para esa actitud, para esa concentración, para esa fuerza mental. ¿Qué va a hacer? ¿Va a traer extranjeros o no? Porque después al técnico Osorio lo escuché el viernes, por la mañana, hablando, diciendo que él seguía con un jugador colombiano, que confiaba en el jugador criollo. Sin embargo, en la rueda de prensa dice que él no dijo eso, que va a traer dos extranjeros más dos colombianos, que en realidad son cuatro los jugadores nuevos que llegarán al conjunto atlético nacional. Y en Medellín, pues ayer, no vale la pena hablar mucho del compromiso ayer, ayer empleó ocho jugadores suplentes, tres titulares no más, y realmente no se podía ver otra cosa, no se podía esperar otra cosa en la casa, mi estimado amigo, mientras reposaba la enfermedad de tranquilito en la casa lo pude ver. Y ya vamos a hablar de novedades que tiene el conjunto independiente de Medellín para estas finalísimas, mi estimado Rafa Gómez. Gracias, Cirujano. Y en la mesa del debate de la polémica sobre Medellín, sobre el nacional, el gitano del sabor Hernando Enrique Aiglava, que está también en la onda 13.50. Igualmente, 13.50, la onda que me gusta y que te gusta a ti también. Hola, Montería, felicitaciones. De uno. Felicitaciones, tres veces felicitaciones a los cordobeses, mi querido doctor Velosa, la ciudad de Montería es capital de departamento, y es una de las ciudades más prósperas hoy por hoy en Colombia, y siempre ha tenido en el concierto futbolístico nacional jugadores de primera línea. Haga un recuento para que entren ellos. ¿Cómo cuáles? Lo otro, los opitas, lamento mucho que se les haya caído el carril cuando ya estaban festejando, en la manera en que tenían todo el derecho de hacerlo, porque pienso que si alguien tenía el derecho de estar aquí, en esta gran final en el fútbol profesional colombiano, indudablemente era el pecoso Castro por esa gesta tan impresionante que hizo a todo lo largo de este torneo. Felicitaciones, muchachos, en otras oportunidades se les dará. Los atleticos nacionales, lamentable, fracasó, fracasó contundente y rotundamente en los torneos en que participó. Gracias, porque le brindó muchas ilusiones, indudablemente, a los que les gusta el buen fútbol, pero Nacional no mostró buen fútbol. Con Santos hizo un partido espectacular, que fue una muestra de lo que se puede hacer en la cancha, pero luego viene y se despega una desinflada, que se desconocieron del todo jugadores lento, desganados del todo, y en fin. El equipo brasilero, mi querido Luciano, para ponerte en el lugar. Santos, Santos, Santos de Brasilero. Y lo otro, no vamos a justificar las pérdidas cuando se tratan de encontrar errores aquí y allá. No se les dio, y simplemente lo perdieron porque no hicieron el esfuerzo como tenían que haberlo hecho. Eso hizo fue el Atlético Nacional. Y bueno, por el Deportivo Independiente Medina, hacer fuerza porque se lo ha ganado también y esperamos que las cosas se den para que continúe la fiesta en esta Navidad. Vacílense, el super debate. Bueno, en el estado. Los Sao Paulo, el chante. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. El equipo brasilero no comete errores. Somos humanos, somos humanos y un lapso lo comete cualquiera, señor Luciano. Estoy confundido, estoy confundido. El oyente sabe perfectamente a quién me dirigía. Bueno, saludamos a esta hora al hombre que viene de la península ibérica. Es el líder ahora del fútbol, el Real Madrid. Absoluto. Líder absoluto, ¿no? Total. En España. Pero vamos. Y aquí está el chaval hablando del Santa Fe Nacional hoy y de Medellín Caliadier. Sí, y también del Madrid que goleó al Almería el viernes, cayó el Barcelona, empató a cero, con el Getafe Madrid y pues el Aleti también. Así que a 4 puntos 1 y a 7 otro. Mirad por el retrovisor los que tenemos inmediatamente persiguándonos. Aquí lo que pasó es triste. Triste para Nacional porque hasta el último momento efectivamente soñaban con esta final. Y triste para el Medellín también, creo, porque se veían celebrando en casa en el partido de vuelta, en el segundo partido. Pero bueno, no va a ser así, va a ser en el Campín. A desgracia de los hinchas, sobre todo, que son los más perjudicados precisamente de esto. Hombre, Nacional se va a enfrentar a un Santa Fe mediocre. No sé si les ha parecido a ustedes lo mismo que a mí, pero Santa Fe con muy pocos argumentos ha vuelto a descubrir las falencias de Nacional, un Nacional que hoy ya es momento de meditar, de pensar, de reflexionar lo que ha pasado en este semestre, donde le dejaron en Copa por los malos resultados como local. Perdió la Liga por los malos resultados como local. Y perdió la Sudamericana también precisamente por eso, por no sacar buenos resultados como local. Y esto, ¿por qué? Hombre, teniendo uno de los equipos más competitivos que ha habido en el fútbol profesional colombiano. Le falta eso, le falta de pizarra poder organizar dónde está el fallo, dónde está el error, qué es lo que pasa. Más alternativas de juego, no se puede solamente jugar a una cosa como está jugando Atlético Nacional. Yo lo que pienso es que, igual que Juan Carlos Esorio es un extraordinario técnico, Nacional debería de buscar en ese ensayo y error la virtud. Porque uno puede fallar, puede equivocarse, puede perder un campeonato. Pero del fallo y del error está la rectificación. Hay que sacar la virtud para rectificar los fallos. Y una y otra vez hemos visto este semestre lo mismo, los mismos fallos. Yo entiendo que cualquier equipo, cualquier equipo y más, el que tenía la obligación de estar en la final, que es Atlético Nacional, porque es uno de los grandes de Colombia, debería hacerlo. No, es la auténtica verdad. Yo creo que me identifico con muchos hinchas del verde, que ellos saben, son conscientes de que esto tenía que haberlo conseguido Nacional. Pero precisamente no ha sido capaz. Se sabía que se iban a decir. El único que ha utilizado la palabra que fue el gitano. Porque aquí en esta mesa no se va a hablar de fracaso hoy. No, fracaso, ¿cuál fracaso? Mire, se contrataron como 10 jugadores y ninguno dio bola. Pero eso no lo va a decir el señor. Eso no lo va a decir el señor. Eso no lo va a decir el señor. No lo va a decir el señor. Por eso hay que decirlo en este debate. Fracasaron las contrataciones en Atlético Nacional. Eso lo digo yo. Porque el que se dice ser representante verde no lo va a decir. No lo va a decir. Toda la autoridad volante es para decirla. Triunfó. ¿Cuál de los jugadores que se contrataron? Triunfó. A ver, ¿cuál? 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 Papito, llore, llore. Yo estoy en la final, papito. Yo estoy en la final. Yo estoy en la final. Claro. Ay, ay, ay. Ciento un años para seis estrellas. Estoy en la final, papito. Estoy en la final. Nadie me quita la final. La final que yo sé para jugamos con Santa Fe porque hoy Nacional no pudo. No pudo. Perdió en el propio Ataranzo y Nardón contra Independiente de Santa Fe. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a llorar, papito? ¿Llores por qué? Para cinco estrellas. ¿Qué vas a llorar? Hoy toca llorar, papito. Sí, claro. Hoy toca llorar. ¿Qué hacemos? La final la juega Medellín y Santa Fe. Para cinco estrellitas. Oiga, ¿cómo le parece a lo que se pega? Ciento un años. Que es que no sé cuántas, que es un milenio. Que es un milenio. No, la que falta. La que falta. Esto da risa. Esto da risa. Pero hoy me voy a reír mucho. Hoy me voy a reír. 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 Hoy los verdes nos quedamos sin el pan y ni el pedazo. Pero tranquilo, Juan Carlos, no llame a esto, bracaso. No se llegó a la final. Se perdió con River Plate y son designios de Dios y así lo manda la ley. Y en ocho días Bogotá habrá una final roja. Aunque hoy el Santa Fe estuvo en la cuerda floja. Y ahora como buen paisa yo me uno a este festín. Hacer fuerza para que el título se quede en Medellín. Bueno, señoras, señores. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes. ¿Quién es Antioquia? Madre, yo digo, es Antioquia. Ya vuelve el super debate por Tele Antioquia, mi canal. Obtuviste el empleo. Ahora conoce tus derechos como futuro trabajador. Todos los exámenes deben realizarse en lugares licenciados y habilitados por la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia. Tu historia clínica es confidencial y solo podrá darse a conocer en los casos definidos por la ley. Tu empleador es quien debe pagar los exámenes y pruebas complementarias. Si detectas alguna irregularidad, denúnciala. Es tu trabajo, son tus derechos. Defiéndelos. Antioquia la más educada. Libérate de tus deudas. La cooperativa financiera Cutrafa te hace la vida más fácil con la compra de cartera. Tazas desde el 0.99% nominal mensual. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitud. Una herramienta de calidad. Señorita, debería ponerse un tapabocas para cortar el cabello. ¿Y usted qué trabaja? ¿No debería ponerse un sombrero? Además, no se lava las manos después de usar plaquicidas. ¿Y usted que ni siquiera utiliza guantes ni gorras? Además, oye a la señorita comiendo en la peluquería. ¿De qué se ríe? Mire que por andar de chismoso se puede cortar un dedo. Mejor limpia el carrito. Como ya hacen los santos, ¿sabes? Cierto. Cuide su salud. Sigan las recomendaciones de protección personal en sus trabajos. Su bienestar nos importa. Supermercados Euró, ahorro efectivo. Calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercados Euró, ahorro efectivo. Branchos. Branchos. Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil, sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. Branchos. Solo originales. Siempre hay más para ver sonreír. Siempre hay más para verte feliz. Con solo una mirada sabemos tú y yo. Santa Lucía, calidad en visión. Tienes todo que ver con Santa Lucía, calidad en visión. Si quiere moto, cómprela en Motorazer, la 73. Cualquier marca nueva o usada, en Motorazer, la 73. Llévela 5 deudor. Ah, y recibimos su moto como parte de pago. Primera clínica de oftalmología certificada en Medellín. Clínica Oftalmología Santa Lucía. Las mejores opciones en salud visual. Pregunta por nuestros servicios. Consulta de optometría, lentes de contacto, lentes y monturas. Son 33 puntos de servicio en Medellín. Iva Gay Pereira. Visita también nuestra clínica de oftalmología. Cirugías oftalmológicas. Cirugía láser. Ayuda diagnóstica. Servicio farmacéutico. Consulta de oftalmología. Pida su cita. 444-4447 o en la carrera 43, número 1472 en Medellín. Santa Lucía. Calidad en visión. Sex Underwear. Son los más deseados. Los nuevos Boxer Sex en estilos, colores y diseños. Boxer Sex Underwear. Patricia Arona, alquiler de vestidos. Estamos en la avenida Nutibara, número 7205, teléfono 581-3089. Visítanos y sé la mejor de tu fiesta. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Sublimación en gran formato. Corte láser. Avisos en acrílicos. Soy digital. 444-7071. Bueno, y en esta Navidad, Jorge Iván, regalamos tecnología, regalamos lo mejor. Rafa, regalamos lo mejor. Regalamos videojuegos, regalamos controles, regalamos sonido. Regalamos todo lo de la línea de JIR y Nanica Station. Lo mejor de lo mejor en esta Navidad. Regálelo con JIR Tecnologio y Nanica Station. Bueno, y celebra esta Navidad en grande. Sí, señor, la Navidad en la Hostería Quimbaya en San Jerónimo. Buffet navideño, rifas, regalos, música, orquesta. Oígame bien, acá sus reservas en la Hostería Quimbaya 268. 49, 15 y 8, 58, 20, 25. No olvide, el 24 de diciembre pase una feliz Navidad en Hostería Quimbaya, Hotel Quimbaya. Y en esta Navidad nada genera tanta felicidad como un gol de tu equipo. Por eso la sonrisa es el lenguaje universal. Ingresa a DestinoFelicidad.com y encuentra cómo ganarte un crucero universal. Sí, señor, universal, inventamos felicidad. Goza más tus vacaciones en los parques recreativos de Confenalco. Disfruta los parques recreativos de Confenalco en San Jerónimo, en Andes, Apartado, Bello, Medellín. Confenalco, hoy y mañana, contigo. Bueno, retornamos al superdebate. Hoy, obviamente, pues, se cerró un capítulo para Atlético Nacional. Solamente queda un equipo con... Hay dos equipos con vida que van a jugar la final, que son Medellín y el Santa Fe el próximo miércoles, acá en el Atanasio. Y la final final será el domingo en el Campín de Bogotá. De todas maneras, hoy el partido aquí, pues, Franco Armani... Hola, Franco Armani siempre fue la figura, acá hoy, atajando penal. Y también fue la figura contra River, contra San Pablo. Fue la figura prácticamente de la Copa Sudamericana, Luciano. Pues para eso está, ¿no? Para eso está, para que cumpla con su deber. Y quiere cumplir con su deber, hacer todas las cosas que ha hecho en esta temporada. Para eso tenemos a Franco Armani. ¿O dónde está la sorpresa con Franco Armani? Ah, sí, claro, los que lo descalificaban, que por qué Nacional teniendo a Pesutti contrataba a Franco Armani. Ah, sí, ya entiendo, ya entiendo. Y Aguilar, Aguilar, yo hasta ahora no os conozco el Sao Paulo de Pelé. ¿Quién mencionó a Pelé aquí, señor? En mi historia, don Rafa, ¿cuál fue el equipo que usted mencionó ahora? No, como dijiste que Nacional había eliminado el Santos. Bueno, había eliminado el Santos. Bueno, y es que San Pablo no es un santo. Pues yo no sé. No, para preguntarte, yo no sé. No sé. Pero el santo brasilero ese. El equipo se llama... Para que la cojas. El equipo se llama Sao Paulo. Luciano, Luciano, métete en la cabeza que no son todas las cosas tuyas las que impactan a la gente. Pero es que en tu tontería, ahora la querés arreglar. No, no, no. Esos steps que hoy han perdido, que hoy están mostrando una falsa humildad que no tienen. Cristano, Cristano, no caigas en la trampa. Ya esto lo sabíamos. Que hoy van a tratar de distraer por todos los lados. Van a hablar de las luces de Medellín, van a hablar de los alumbrados, vamos a hablar de lo que hay en Bello, de lo que hay en Itagüí con grandes alcaldes y no vamos a hablar de fútbol porque ya sabemos el modus operandi del señor de Marras. Él cuando pierde, olvídese del resto. Nosotros estamos instalados en la final final. Van a ser campeones... En la final contra Independiente Santa Fe. Van a ser campeones con el técnico que había que echar el día que nosotros les ganamos. Van a ser campeones, verdad, con el técnico que había que echar el día que nosotros les ganamos. Van a ser campeones. No quiere hablar nada de fútbol, no quiere hablar nada de fracaso nacional, no quiere hablar del bajón de muchos jugadores de nacional, no quiere hablar. Los hinchas quieren escucharte hablando de ese bajón de los jugadores de la nacional. Por eso vamos a tener que hablar de ese bajón de los jugadores de las malas contrataciones. No quiere hablar. Saquen las varillas, se van. Está conseguido. Otra vez le cayó la posesión diabólica. Al final del partido le entregamos los premios a Juan Carlos Osorio. Bueno, al final del partido le entregamos los premios. No, si se quiere ir, lo mando a Luciano. Eso sí, tranquilo, mire. Al final de... No, no, vea. Amarilla para usted y amarilla para los dos. Están amonestados. Y la próxima es la roja y si se tienen que ir los dos, se van. Juan Carlos... Bueno, ya. Juan Carlos Osorio, el técnico nacional, al final habló con nosotros y la bola entregó todos los reconocimientos. Por la labor al técnico del Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio. Así habló al final del juego con Don Elkin. La voz. Por el semestre, por el año que hizo con Atlético Nacional la figura treme, el profesor Juan Carlos Osorio, técnico del Verde. Señor, termina un año. ¿Cómo lo termina? ¿Qué balance hace? Buenas noches. Bueno, primero que todo, agradecerle por sus palabras. Creo que fue un semestre difícil. No pudimos lograr ninguno de los tres títulos que disputamos. Seguramente que vamos a refrescar nuestras cabezas. Vamos a prepararnos mucho mejor para el año entrante. Voy a revisar todos mis apuntes, los partidos, etc. Y espero que de este semestre ya he tenido suficientes enseñanzas como para venir el próximo año siendo un mejor entrenador, un mejor técnico, un mejor estratega, un mejor seleccionador y por sobre todas las cosas ojalá un mejor ser humano. Le entregamos estos espectaculares treme para que Cachaque vea con esa chaqueta y estos tenis de maravilla para que estrene el 24. ¿Cómo le parece? La verdad, muy lindos, muy bonitos. Muchas gracias y más allá del detalle, el gesto y que me hayan tenido en cuenta a mí, la verdad que me reconforta mucho. Quiero agradecerle a todos inmensamente, reitero más el detalle y bueno, una feliz navidad para todos y un próspero 2015. Probe, es que no se llega a la final de un torneo internacional todos los días, nacional hace 12 años no llegaba. Sí, la verdad que fue una tarea dura, complicada, pero llegamos hasta ahí. La verdad que es una tristeza que llevaré por mucho tiempo, porque yo creo que teníamos de haber jugado nuestro potencial con que ganarla. Sin embargo, no fue así, reitero seguramente que aprendí mucho de ese partido, al igual que de todo el torneo y a dar lo mejor para el próximo semestre. ¿Usted sabe qué hay aquí? Me imagino que un underwear. ¡Uy! ¿Cómo, cómo? Un underwear. ¡Uy! Aquí le va a entregar la figura sex underwear, el técnico más deseado del siglo XXI, porque ha ganado mucho con Nacional B. Aquí tiene el verde, el azul, porque hay que estrenar en diciembre. ¿Usted es de los que cambia a Boxer en diciembre? ¿Uno estrena en diciembre de todo, de pie a cabeza? Sí, sí estreno. La verdad que poquito, cualquier cosa, bueno, nos damos ahí algún aguinaldo entre las familias, pero les agradezco muchísimo. Claro, y talla XL, como usted me dijo, profe, para el Oxxess underwear, ¿cómo se dice reloj en inglés? Watch. 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 No. Bueno, clock. No, ahora se dice yes, yes, reloj yes, pero mire, pero mire, aquí dice yes, la actitud positiva a través del tiempo le va a entregar este espectacular reloj, mírele señor, yes. Entonces, ¿cómo se dice reloj en inglés ya? Watch. Y ahora, yes. Yes. Muy bien, vea, ábrame aquí, profe, hombre, qué tan bonito, hombre. Muchas gracias, y nuevamente reiterarles que el detalle que hayan tenido conmigo, la verdad que es muy reconfortante y agradecérselo inmensamente a todos. ¿Qué sintió cuando la gente al final del partido le decía, no se va Osorio, no se va? Uf, la verdad que me llegó, me llegó al interior, aprovechar para agradecérselo inmensamente a todos y pues yo creo que ahí quedó demostrado dónde debo continuar el próximo semestre. Quiero continuar y la verdad que un gesto inesperado, creo que genuino y lo valoro inmensamente, creo que pocas veces había vivido algo así. ¿Tiene mesita de noche? Sí, claro. Aquí le entrego este trofeo para que lo ponga en su mesita de noche, Rafa Gol Radio y Televisión y Grados Artísticos le entrega este reconocimiento, hombre importante de Atlético Nacional. Señor, que Dios lo bendiga, hombre, se le quiere mucho en Antioquia. Muchas gracias, una vez más, desearle a todos y a cada uno de ustedes y a todos los televidentes y a sus respectivas familias una feliz Navidad, un próspero 2015, que vivamos esta época en paz, en armonía, ojalá con todos nuestros seres queridos y que el año entrante regresemos recargada la batería y con todos los deseos de dar lo mejor nuestro. Como yo tengo la barriguita de Papá Noel, yo digo Felina, y usted dice Jo Jo Jo, ¡Feliz Navidad! Jo Jo Jo. Asi no se haya logrado, hoy la clasificación, Osorio con nuestro verde ya es todo un campeón, y es por la trayectoria que Osorio ya ha hecho historia, en nuestro verde del alma siempre queda en la memoria. A mí que me expliquen A ver, Sergio González Que le expliquen qué ¿Por qué priman Osorio cuando es un técnico fracasado? A mí que me expliquen eso Aguilar dijo que había que echarlo Cuando estaba en la campaña el año pasado Dijo que había que echarlo Y ahora lo priman cuando es un técnico fracasado Entonces, a mí que me expliquen eso, hombre Es que yo soy tan brutico, hombre, Dios mío Que no puedo entender Y este grupo fue el que lo premió Los que están ahora diciendo el fracaso de nacional Y se hablan de fracaso de nacional Ese señor a la cabeza del fracaso Porque este grupo lo premió Y en vez de distraer el debate Debieras estar averiguando noticias a esta hora Porque Juan Carlos Osorio se va de nacional Juan Carlos Osorio se va de nacional Se va de nacional, Juan Carlos Osorio Debieras averiguar la noticia Se va Juan Carlos Osorio de nacional A ver, dale, dale La misma noticia que había ahorita La misma noticia que había ahorita Que la final de la Copa Colombia Fue Patriotas con Tolima La misma noticia Y eso fue mentira Y eso fue mentira ¿Sí? Claro La misma noticia La misma noticia de ahora Si yo no estoy mal Esto es el día de los guayos hasta el fondo A ver, dale, dale ¿Será que puedo? Si yo no estoy mal Acabo de escuchar de boca del profesor Osorio Que se queda Que está muy contento Que está muy feliz con la demostración Él dijo que se va Y yo sinceramente Se va Es más, es más Se va Si no estoy mal tampoco A ver si nos callamos Y respetamos un poquito Si no estoy mal El profesor Ríos dijo que tienen Y Augusto se lo preguntó Contrato hasta diciembre Y se acaba de decir Obviamente de 2015 Y se acaba de decir Que recibe un gesto genuino Se va Se va Se va Tal vez por primera vez Creo que el que va a ir es usted Sí, sí, sí Dale, dale, dale Si acaba de decir Uno de cada cosa Hay un director Tal vez ¿En qué cámara estoy, hermano? Si acaban de decir Hasta en cámara escondida Es el primer gesto genuino Que obtiene una hinchada Que le pide a gritos Que se quede Me parece que Tavo, si vos tenés Una información genuina Dale Si no, no le busques Pelo de huevo Él sabe La final Tolima Tolima Patriotas De los jugadores Que estaría en la carpeta De los extranjeros Para atraer Atlético Nacional Es Alberto Cirilo Contreras Aquel jugador Del general Díaz Que fue figurada Y que le encantó Tanto al técnico Verdo Laga Bueno Qué bueno que a Luciano Se le acabe El embalontonamiento Ese que se gasta Hombre Y la humildad Por la práctica Para que respete A tus compañeros Si bien es cierto Que Atlético Nacional Llegó donde Debió llegar Y donde De donde salió Es cierto Que el señor técnico Tiene los merecimientos Para haber premiado No solamente Con lo que se le entregó Hoy Si con otros adjetivos Que se le puede aplicar A su campaña futbolística Pues en esta jornada De reflexión Lo importante Que tiene que hacer Nacional Es centrarse En lo que viene ahora Y lo que tiene que hacer Hinchas como Gustavo Es disfrutar De su victoria Pero no disfrutar De la derrota De sus compañeros Conjeres Y compañeros de patio Que yo creo Que es fundamental No hace falta Hacer de menos Al rival Para disfrutar De los triunfos Del equipo propio Y Nacional Ojalá Que el siguiente semestre Que ya anuncian Fichajes buenos No sean Como las bombillitas De navidad Que alumbran Para ser vistas Sin embargo No ofrecen luz Y lo que necesita Nacional En las tres líneas Es mucha luz Al final del juego Los hinchas de corazón Hablaron Del partido hoy Entre Nacional Y Santa Fe Los hinchas de corazón Hablaron así Con Don Elkin La voz Termina el año Para el hincha Del equipo Atlético Nacional Y saludamos A ese hincha de corazón Que durante todo el año Acompañó a Alberto Laga Se fue campeón En el primer semestre Se llegó a la final De la Copa Suramericana No se llega a la final Se pierde ante Santa Fe hoy Y a ver Que dice ese hincha De corazón joven Usted que dice No, un poco triste Es por la pérdida Pero no importa Adelante Adelante Somos verdes Usted que dice joven El verde es amor Corazón Mamacita ¿Cómo está? Se nos quedó en el corazón El verde ¿Otra vez? Dígalo otra vez Si, se nos quedó En el corazón El verde Mi amor No llore Que usted es hincha De corazón La quiero mucho Siempre con el verde Siempre, siempre Con el verde Este semestre no se pudo Pero agradeciéndole mucho El propio Osorio Franco Armani Definitivamente la figura Del equipo Cardona Gracias A esperar el próximo semestre La Libertadores Vamos con toda la pérdida Oiga, usted como entró Con la camiseta Y no se podía Señor, yo me colé ¿Usted qué? Me colé Uy, ojo conejo ¿Usted qué dice? No, queríamos despedirnos Con una victoria No se pudo Pero vamos para adelante Una victoria A ver, ¿quién es ella? La novia Un besito Un besito Joven, ¿usted qué hombre? No, que no se nos olvide Que en este momento Somos campeones de la Liga 1 ¿Y el león entre dejo Para la Copa Libertadores? Veamos, ¿quién te peina? ¡Aaah! La peinilla ¡Del verde soy yo! ¿Opinión joven? No, solo nacional Mío A que aguante nacional Solamente queremos Los hinchas fieles Mío La buena ¿Opinión? Muy bien Sí Todas no nos las podemos llevar Ya fuimos tricampeones Entonces dejemos Que los otros también ganen O sea, que vas a matar Marrano en diciembre Normal Claro, mi hijo Yo sigo matando Marrano No, no, no No se puede en las calles No se puede En la calle no Pero en la casa sí Sí, pero no al esposo Vamos a ver ¿Quién va a quedar campeón? ¿Usted qué dice, joven? Esto es una fiesta Estamos en diciembre Arriba verde Estamos en diciembre A ver, joven ¿Usted qué dice, hombre, muchacho? Yo no Nacional jugo muy bien y todo Pero nos faltó definir A ver, hombre Igualita la mamá Tan bonita la niña La mamá es muy linda ¿Opinión del partido, padre? No, yo vine a ver un partido de fútbol Y vi la pereza Durante más de 90 minutos Pero Todo cae dentro de lo posible ¿Cómo es? Uno viene a divertirse Lo importante es divertirse Lo importante es divertirse en todo momento ¿Cierto? Lo importante es divertirse Sí, en todo momento hay que divertirse ¿Usted se divirtió? Sí Deme un besito Que Dios me la bendiga Gracias Chao, la voz Gracias Decirle, Rafagol, siga Rafagol Siga Siga ¿Qué le está pidiendo al niño Jesús? Eh, una pijama de Mickey con unas pantuflas de Mickey y un Lego princesa Eh, qué maravilla Gracias Señoras y señores Terminamos con los verdolagas El hincha de Nacional Bendiciones a usted, hincha de corazón Bien se manejaron Lo felicito Termina el año bien Sí, no Ya quiere ser la campeón cualquiera de los dos Muchas gracias a todo el equipo por la entrega Porque más que triste Fueron alegrías todo el año A ver, ustedes dos despíanse con un beso hombre este año Háganle Tres, dos, uno Más, más, más Más, más, más Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale No pare, no pare, no pare Más, más No, no, no más No más que te voy a baviado Felicitaciones verdolagas Ustedes son hinchas de corazón y siempre ganan el año Rafa, gol Bueno, y ahora al nombre de los verdes Delicias de principio a fin Estuvieron en los verdes Y miren los que nos acaban de llegar en los verdes en vivo en directo Vea esa hamburguesa toda para mí Y vea esas alitas barbecue exquisitas Ya veo que me limpiaron mis 25 nuggets Y una arepita con queso espectacular encima Las costillas barbecue para mí son fantásticas Y el chuzo desgranado ese, espectacular Yo voy a comer esos dos huevitos, hombre Esa ensalada está espectacular Esto acaba de llegar Y también le puede llegar a usted a domicilio En los verdes Delicias de principio a fin Estamos en Medellín En el área metropolitana Y llegó la hora de refrescarnos saludablemente con Tairona Tairona Es natural sin conservar Con cristales de aloe vera En sus cinco deliciosos sabores Distribuye mis licores y disconfites Tómala bien fría Tairona Sí señor Tómala, tómala bien fría Y en esta Navidad La alcaldía de Bello lo invita a usted para que no queme pólvora Eleva tu ilusión al cielo Con mucha esperanza Ilumina tu espíritu con detalles de alegría Enciende tu esperanza con chispas de amor Detona tu emoción Con exposiciones de sonrisas Alcaldía de Bello, Bello, ciudad educada y competitiva Celebra el 24 de diciembre la gran cena de Navidad En la Ostería Quimbaya en San Jerónimo Tenemos buffet navideño Rifas, regalos, sorpresas, música, orquesta Haga su reserva 268-49-15 Medellín 858-2025 en San Jerónimo No olvide 24 de diciembre Pásela en la Ostería Quimbaya en San Jerónimo Nada genera tanta felicidad como un gol de tu equipo Por eso la sonrisa es el lenguaje universal Ingresa a DestinoFelicidad.com Y encuentra como ganarte un crucero Universal inventamos felicidad Seguimos en el corte comercial Ya regresamos con usted Permiso Ya vuelve el super debate Por Teleantioquia, mi canal Obtuviste el empleo Ahora conoce tus derechos como futuro trabajador Las pruebas de embarazo, VIH y serología Están prohibidas a menos que lo establezca la legislación vigente Y los médicos deben ser especialistas en seguridad y salud en el trabajo Tu empleador es quien debe pagar los exámenes y pruebas complementarias Si detectas alguna irregularidad, denúnciala Es tu trabajo, son tus derechos, defiéndelos Antioquia la más educada Siempre hay más para ver sonreír Siempre hay más para verte feliz Santa Lucía Con solo una mirada sabemos tú y yo Santa Lucía Calidad en visión Tienes todo que ver con Santa Lucía Calidad en visión Te invitamos a conocer la más nueva y moderna alternativa En salud oral Porque mereces recibir lo mejor Contamos con un excelente grupo de profesionales Con una alta calidad humana Ven y disfruta de todos nuestros planes y tratamientos Pensados para su satisfacción Y la de toda su familia En esencia, el grupo odontológico Te damos tu mejor sonrisa Ahora en Tarso, con el Parque Educativo Los jóvenes tenemos un lugar Donde podemos hacer realidad nuestros sueños Somos afortunados Gracias al Parque Educativo Estamos estudiando para ser asistentes administrativos Y así poder salir adelante Con 80 parques educativos en Antioquia Seguimos abriendo la puerta de las oportunidades Antioquia es la más educada Branchos Ven a Branchos Y disfruta de nuestro crédito fácil Sin cuota inicial Porque desde ahora y para siempre Branchos te fía Branchos Solo originales Todo comienza con un sueño Para cumplirlo Es necesario el apoyo No solo gotas de sudor Es escuchar y aprender Es formarse como personas para la vida Porque para cumplir el sueño Hay que crear al soñador Sigue viendo el Superdebate Por Tele Antioquia Mi canal Retornamos al Superdebate Ya tenemos al hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Con toda la información Sobre lo que fue la jornada La plaza más taquillera El equipo más taquillero del país Y la próxima jornada con los resultados Arbeláez, buenas noches Buenas noches En el programa de Rafa Golina Les presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias A la fecha número 6 De los cuadrangulares Regular presencia de público En los estadios del país Y la principal estuvo En la ciudad de Medellín Para el partido entre Nacional y Santa Fe En Medellín asistieron Mi estimado Gitani Yo Aguilar 30.080 espectadores Segundo en Palo Grande Con 8.224 Tercera en Cali Con 3.203 espectadores El acumulado está De la siguiente manera Primero Medellín 679.678 Segundo en Bogotá 262.017 Tercera en Manizales Con 155.117 espectadores El de más asistencias Hasta el momento de Medellín 387.542 Los resultados de la sexta fecha De cuadrangulares Nacional 0 Santa Fe 1 Once Caldas 1 Huila 2 En el grupo B Tolima 1 Águilas Pereira 2 Cali 2 Medellín 1 Las posiciones quedaron así En el grupo A Primero Santa Fe con 11 Segundo Huila con 11 Tercero Nacional con 6 Cuarto Once Caldas con 6 En el grupo de Primero Medellín 11 Segundo Cali con 8 Tercero Águilas Pereira con 7 Y cuarto Tolima con 5 Y el partido de ida La final se jugará El próximo miércoles Medellín enfrenta Santa Fe Va por las dos señales De televisión Me dicen que es a las 7 Y 30 minutos de la noche Es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Y tenemos la pregunta de Antioquia La más educada En este nuevo siglo ¿A cuántas finales ha llegado El Santa Fe? Esa es la pregunta Y aquí está la respuesta Con el gerente deportivo Del equipo Cardenal El ex arquero Agustín Julio A ver Agustín Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol Mi nombre es Agustín Julio Gerente de Independiente de Santa Fe En el siglo XXI Independiente de Santa Fe Disputado con esta Su cuarta final Dos contra Atlético Nacional La vez que fuimos campeones Con el Pasto Y ahora contra Independiente de Medellín Gustoso del momento Que vive Este Santa Fe Y esperemos O esperamos Que podamos Conseguir Nuestro segundo título En este siglo XXI Esta sección Se llama Antioquia La más educada ¿Usted cómo le iba en el colegio? ¿Era buen estudiante? Siempre Pero malo para las matemáticas ¿Malo? Sí, malísimo ¿Ocho por cinco? Cuarenta Vea que está bien Oiga ¿Y no vieron el colegio o no? No, donde me escuché Mi señora me mata ¿No? Ah bueno O sea que sí Pero la señora No le digamos nada Oiga Usted estuvo en el medallo O sea que Final de dos equipos Que usted quiere Sí hombre Yo guardo mi cariño Por la gente independiente de Medellín Mi respeto Mi respeto Todo el mundo sabe Que soy santafereño A morir Pero igual Tengo mi respeto Independiente de Medellín Ante la hinchada Pienso que es una final Merecida Una final De dos equipos Que hicieron las cosas Muy bien Durante No solamente Este segundo torneo Santafé Si no estoy en el torneo Todo el año Que Dios lo bendiga señor Amén Que pecho tan peludo Una cadenita Ese pecho Ah La tenías guardada Negro morocho Que se respete Siempre está embambado Ok En ese pecho Se han perdido Cuatro crucifijos Don Rafa Golinares Siga usted Rafa Golinares Gol Pregunta rápida La voz Le pregunta Juan Camilo Ramírez A Luciano Si sale Mejía Cardona Bocanegra Si era suficiente que Nacional contrate cuatro jugadores como dice Osorio debe contratar más esperemos que se vaya todo es especulación y si se va Osorio también esperemos ya el empresario Osorio dijo que se va esperemos que se vaya Mahodín le pregunta a don Gustavo Osorio ¿fue relajamiento de Medellín en los dos últimos partidos ante Tolima y Cali que no se consiguieron buena cantidad de puntos? ¿qué piensa? sí señor, al verse clasificado el equipo se relajó así sea inconscientemente William Ramírez le pregunta a mi amigo Elche García ¿cree usted que debe reestructuración en Nacional? ¿debe salir muchos jugadores? creo que sí tiene que haber una reestructuración indudablemente Sebastián Murillo saluda a don Augusto Veloso y le pregunta ¿Santa Fe le calza un guayo a Medellín por lo que vio hoy? hoy por hoy no le llega a los tobillos en fútbol Santa Fe al Medellín Jim le pregunta al Gitanillo del Sabor ¿quién va a ser el campeón del fútbol colombiano? ¿usted queda buenas premoniciones? bueno, esa parte de que jugar definitivamente el Santos de San Pablo Santos, muy bien le pregunta España Antioqueña al Chaval González ¿cómo no? Chaval, ¿cuál es el jugador clave de Medellín para la final y por qué? yo creo que el 10 Marrugo, que es un crack hoy cano bueno el goleador a ver Giovanna vamos a hacer el sorteo rápidamente a ver, cada uno me da un número a ver, Luciano un número del 1 al 242 4 Jaime Zuluaga en el municipio de Sabaneta nos está viendo 9 personas 4 hombres, 5 mujeres 57 David Gómez en Envigado nos está viendo 8 personas 5 hombres, 3 mujeres 117 Juliana Guzmán en el barrio el poblado de Medellín nos está viendo 10 personas 5 hombres, 5 mujeres la sexta estrella del Medellín Manuel Quintero en Las Palmas nos está viendo 7 personas 4 hombres, 3 mujeres el 17 Ricardo Cano en el 12 de octubre nos está viendo 5 hombres 5 personas 3 hombres, 2 mujeres y el 22 Luz Estela Murillo en el barrio de Belén de Medellín nos está viendo 7 personas 2 hombres 5 mujeres bueno, vamos a echar la voz del 1 al 429 129 129 gana con nosotros hoy respondió en la pregunta Sebastián Murillo bueno, y hasta aquí presentamos el super debate a nombre de Supermercado Euro el verdadero ahorro efectivo bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos, permiso ¡Gracias!